¡Vamos! ¡Vamos! A cambio de qué De despertar en mí Y recorrer mi cuerpo Para la madre placa Y ver amanecer Y poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor es incarna A cambio de qué De despertar en mí Y recorrer mi cuerpo Para la madre placa Y ver amanecer Y poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que si no siento más Y que si no siento más Que si no siento más No puedo darte más, no sé si es aquí, no sé si quieres. Quiero ver, y como voy a decir, ya quiero decir, ya no quiero verle. Y si quieres amor, y si quieres amor. Y si quieres amor, y si quieres amor, y si quieres amor. Y como voy a decir, ya quiero 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 decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!